Hola que tal amigos, aquí Omar Ortiz, bienvenidos a mi estudio. El día de hoy los quiero invitar para que me acompañen en el proceso de pintura. Vamos a trabajar en esta zona en particular que es el cuello y parte del pecho. Todo el resto de la pintura está seca, es una pieza en la que he estado trabajando cerca de 15 o 20 días. Algunas zonas ya están terminadas, por ejemplo el vestido ya está terminado y estoy trabajando en la tercera capa de los tonos de la piel. En este caso voy a elegir un par de mopas para suavizar. Y voy a trabajar en la sombra entre los dos senos. Ahorita estoy tratando de concentrarme en las áreas oscuras solamente. Mi pincelada va de izquierda a derecha y no levanto el pincel, estoy como raspando. Vamos a hacer una mezcla y vamos a tomar bastante pintura porque hay que cubrir una zona grande con este color. Tono 4, tono 5, tono 7. Un poco de azul real. Más. Y vamos a ver qué tal nos funciona este color, me parece bien. Es un tono bastante extraño, posiblemente les parezca extraño pintar la piel con este color. Es un tono verdoso, es un tono frío, pero para el área que estamos pintando funciona bastante bien. Toda esta zona de aquí, según veo en mi tableta, tiene carga de tonos fríos, tonos verdosos. Entonces voy a seguir insistiendo. Mi color principal va a ser el tono 7. En esta zona hay bastante luz y lo percibo como una luz fría. Entonces voy a utilizar el recurso del azul real claro. Estoy pintando una luz bastante fría. Y aquí hay una marca que parece como del traje de baño. No la quiero pintar yo tan definida. Tal vez eso no sea muy agradable o muy bonito, pero sí la voy a sugerir. No la quiero pintar yo tan definida.